Dicen que en esta vida todos tenemos algo de músicos, poetas y locos y realmente nuestra leyenda del ring del día de hoy lo llevó a cabo, pues en su vida tuvo de todo, fue uno aventurero de nacimiento, luego policía, poeta y escritor de cuentos y guiones cinematográficos, así como también un apasionado de la herbolaria y un músico guitarrista, además por supuesto luchador. Jesús Velázquez Quintero nació en la ranchería de Palma Prieta, municipio de Dolores Hidalgo, un 30 de octubre de 1910. Desde que era muy pequeño dio claras muestras de una imaginación muy despierta y de un inmenso interés por forjar a su alrededor toda clase de historias extrañas. Fue el menor de siete hermanos e hijo de Jesús Velázquez Villalón y de la señora Salomé Quintero. El físico de Jesús era menudo y a él le gustaba tener un cuerpo que impresionara a los demás, por lo que decidió comenzar a entrenar defensa personal, karate, judo y lucha libre en el casino de la policía y pronto logró su objetivo, inclinándose en él el gusto por el deporte de las llaves y las maromas. Finalmente después de un tiempo consigue debutar como luchador amateur en el Centro Deportivo Coyoacán en el año de 1935 con el nombre de El Murciélago Enmascarado. Desde el principio se forjó todo un enigma alrededor de este luchador que supo hacer crecer la curiosidad de la gente. Pasados tres años de fogueo, debuta profesionalmente el 13 de abril de 1938, la arena estaba repleta de curiosos que deseaban ver de cerca al personaje que apareciera por aquellos años en el periódico La Afición con sus grandes alas de murciélago y su máscara negra. Muy pronto se hizo El Murciélago Velázquez de importantes rivalidades, siendo así que durante el mes de febrero de 1939 derrotó por la cabellera a Merced Gómez, el villano de Miscuac, logrando mantener su incógnita. Poco tiempo después, teniendo nuevamente como rival a Gómez, surge la tragedia en el cuadrilátero, pues con una patada a la filomena el murciélago le saca un ojo a su rival, circunstancia que Merced Gómez nunca pudo superar. Al cabo de un tiempo, perdió la razón y terminó sus días internado en el manicomio de la Castañeda. Mientras tanto, la carrera de Jesús Velázquez seguía cosechando triunfos y admiradores, y nuevamente decide apostar su máscara ante Octavio Gaona el 18 de julio de 1939, siendo derrotado. Claro que la suerte y su ingenio le tenían preparado un camino insospechado. Este atleta se convirtió en una leyenda, pues sus excentricidades iban de la mano con su calidad como gladiador. Era todo un espectáculo verlo arriba del ensogado para verlo liberar sobre el ring toda clase de alimañas, además desde luego de sus inseparables murciélagos. A lo largo de su carrera tuvo fuertes rivalidades con el Tarzán López, el Caballero, Lobo Negro, el italiano Marco Plinio, Miguel Esquivel, Alberto Hernández, Bobby Segura, Miguel Rebollar, Octavio Gaona, Merced Gómez y Santo el enmascarado de plata. Su audacia en las luchas y apuestas rindió frutos, pues además de la melena de Merced Gómez conquistó también las cabelleras de Bobby Bonales, Dientes Hernández y Ciclón Veloz. Y en todos sus años como gladiador solo perdió una vez la melena y fue ni más ni menos que ante el propio Santo. Obtuvo el Campeonato Nacional de Peso Medio y después de su retiro fue el presidente de la Comisión de Box y Lucha de la Ciudad de México por un tiempo. Cerca del final de su carrera en el ring, Velázquez comenzó a actuar en varias películas mexicanas trabajando al lado del Santo y Blue Demon. La personalidad de Velázquez en el ring era todo lo contrario de su personalidad real, ya que sus compañeros lo consideraban un hombre muy agradable y tranquilo, al que le encantaba leer libros de filosofía y poesía y tener un nivel superior a la mayoría de los luchadores. Cuentan los libros que se han dedicado a recopilar datos curiosos acerca de la vida de Jesús, el murciélago Velázquez, que además de utilizar frecuentemente en sus encuentros la llave llamada suástica, nuestro personaje recurría con mucho agrado a un castigo de su propia dimensión, la patada llamada la Filomena. ¿Y saben ustedes en honor a quién fue creado dicho castigo? Pues aunque ustedes no lo crean, de una burra que este enigmático luchador tenía en su tierra natal, que poseía el nombre de Filomena y a la que él le guardaba gran cariño. También se dice que cuando Jesús llegó a la Ciudad de México acompañado de su hermana, llegó precisamente montado a lomo de dicha burra desde León, Guanajuato. Otra de las leyendas urbanas que rondan la vida de este excéntrico luchador es que no dormía en una cama convencional, sino que en un ataúd. Dejó un récord de 21 victorias al hilo y fue el primer luchador mexicano que usó máscara y también el primero que la perdió en un encuentro de máscara contra cabellera. Dichas inventivas supo utilizarlas muy bien, ya que en la década de los 50s se dedicó con pasión a escribir para las revistas especializadas en el género de la lucha libre, como lo fueron Clinch y Boxi Lucha. Además de que se aventuró en la creación de guiones para cine, siendo el autor de cintas tan importantes como Los Tigres del Ring, que fue dirigida por Chano Urueta en el año de 1957 y que consiguió consolidarse como un éxito en taquilla y llegar a recaudar durante su exhibición cerca de 36 millones de pesos de aquellos tiempos. Como actor logró participar en diversas películas. Las más recordadas son Ladrón de Cadáveres, La Momia Azteca y La Maldición de la Momia Azteca en el año de 1957. Para 1961 participó en la cinta Guantes de Oro. En 1963 El Señor Tormenta. En el mismo año Las Luchadoras contra el Médico Asesino. En 1964 Las Luchadoras contra la Momia. Para 1968 La Sombra del Murciélago y Blue Demon contra los Cerebros Infernales. Su elocuencia llega a su fin y la muerte lo sorprende a los 62 años de vida, la noche del 26 de mayo de 1972, cortando así la muerte de un tajo la vida de un hombre que forjó todo un espectáculo y una época en la lucha libre mexicana. Un hombre cuya existencia estuvo rodeado siempre de leyenda, la cual por lo impresionante de su legado ha permanecido hasta nuestros días.